Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. Ah, así como el viento abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado, aquella amistad. Ah, que nos ha pasado, como hemos olvidado, aquella amistad. Así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora, vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, algunos se han de vivir. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ah, como hemos cambiado, que lejos ha quedado. Aquella amistad. Ah, di qué nos ha pasado. Como hemos olvidado. Aquella amistad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!